de la ciudad de México. Regresamos a nuestro segundo bloque del deportivo en CB veinticuatro, estamos conversando con Alex Bendaña, periodista, comentarista, y entrenador de fútbol, un nicaragüense que dejó las comodidades de su país, o las comodidades que tenía en su hogar, las comodidades y la forma de vida que podemos tener en común en Centroamérica para partir a Europa, buscar en España un mejor futuro, una formación como entrenador de fútbol, y bueno, pues está consiguiendo y eso nos alegra enormemente, nos alegra enormemente Alex, no solo porque sos un centroamericano, o sea, sino porque te conocemos y porque pues este proyecto también nació con tu colaboración en aquel momento desde Nicaragua. Volvemos al punto, ¿hasta dónde quiere llegar Alex Bendaña o hacia dónde va encaminado de acuerdo a lo que hasta ahora ha hecho? Bueno, yo recuerdo cuando le preguntaban a Hugo Sánchez sobre si iba a aspirar a un tricampeonato con Puma, y él decía, si nos dejan, yo creo que por ahí va la cosa, yo voy a llegar hasta donde la misma vida me lo permita, no me concentro en el futuro, sino me concentro en disfrutar mi día a día, y como le digo a mis niños, yo cuando el himno de mi equipo, que trato que sea, porque tampoco llevo mucho tiempo, pero les digo, nos divertimos compitiendo, que la competencia sea el himno de aquí, que si nos van a ganar, que nos ganen sudando. Lo mismo yo, yo me divierto, yo disfruto de mi día a día, sabiendo que estoy trabajando, sabiendo que hago las cosas bien, que estoy creciendo, y eso es lo que quiero, no busco un objetivo, sino disfrutar cada momento que me va dando el fútbol, y ya vamos a ver, si se trabaja bien, la vida paga, la vida es justa, y la vida me va a pagar el resultado que consiga por medio del trabajo de mi día a día. Cuando saliste de Centroamérica, cuando saliste de Nicaragua, llevabas una licencia D. Sí, sí, sí. Y ahora, o sea, ¿hasta dónde has avanzado en estos dos años? Bueno, yo tengo ya UEFA A, casualmente hoy me llevo el certificado de nota, pero sí, tengo UEFA A, que es la UEFA Advanced, que es la segunda máxima titulación previo a la UEFA Pro, que es la máxima que tiene Guardiola, Mourinho, etcétera. ¿Cuánto tiempo para poder estar con esa licencia? Bueno, la UEFA Pro, toma, ahora tengo que hacer seis meses de experiencia profesional, estar inscrito en un equipo profesional, por así decirlo, y después ya soy apto para hacer la licencia, por lo que yo me calcularía, digamos, un año y medio más o un poco menos para poder ser un UEFA Pro y lo que le llaman técnico superior en fútbol, técnico deportivo superior en fútbol, que también es un grado académico. ¿Ves el desarrollo de tu carrera en Europa o lo ves regresando en su momento a Centroamérica en una primera instancia, después supongo que salir México, buscar Sudamérica, o te ves en Europa desarrollando el resto de la carrera? No, no me atrevo a decirlo, realmente no tengo, ni tengo una preferencia, bueno, sí, claro, todos queremos triunfar en Europa, sería un iluso si no digo que el sueño está quedarnos en Europa, triunfar en Europa y llegar a los máximos y yo siempre he estado claro que el éxtasis y el punto tope de mi vida, si yo pudiera escribirla, antes que ganar una Champions, ir a un mundial con Nicaragua, con mi selección, que es la que toda la vida me ha movido y la que me llevó a entrar al mundo del fútbol, porque el mundo del periodismo entré por medio de la selección de Nicaragua y eso me llevó al mundo del fútbol, pero ya si te tengo que decir hacia dónde creo que voy, no lo tengo claro, lo va a definir. Pero si te ves como entrenador de la selección de Nicaragua en algún momento. Bueno, quisiera, quiero decirte que sí, pero también la capacidad de uno la va midiendo, porque un título, yo puedo ser UEFA A, pero un título no te da nada, yo puedo ser UEFA Pro, conozco muchos entrenadores UEFA Pro, que después hablo con ellos y sé que cualquier entrenador en Nicaragua sabe más que ellos o trabaja mejor que ellos, entonces un título que yo saque no me va a definir mi carrera, ni me debería dar el mérito para llegar al puesto de un entrenador nacional, de una selección nacional, todavía no me siento con un título suficiente como para llegar a una selección y vamos a ver si algún día llego a tener el honor, ¿verdad? Y a tener los méritos para estar ahí, porque ser entrenador de la selección de Nicaragua no puede ser cualquiera, ni mucho ni tampoco ser entrenador de una selección nacional de cualquier país, es algo muy grande, está jugando con corazones de personas, está jugando con todo el proyecto de país de alguien y no puede ser cualquiera. Alex, hablemos de algunas generalidades del fútbol de nuestra región centroamericana, como un hombre que ya suma dos años prácticamente en España, ¿cómo ven el fútbol centroamericano en España o en el viejo continente en términos generales? Tenemos lo de Keylor siempre, el primer título de Centroamérica, hoy por hoy, el gran bastión de Centroamérica es Keylor Nava, incluso más que la actuación de Costa Rica en el mundial, porque lo mismo ahorita lo de Islandia, todo el mundo lo está hablando, y casos como eso siempre hay, algunas cenicientas, entonces Costa Rica, digamos, fue la cenicienta del 2014, pero lo de Keylor, cuando es un futbolista y la forma de cómo se ha dado y sobre todo la actitud que refleja Keylor, nos ha dejado ahí un trofeíto. La imagen hacia el fútbol centroamericano, lo que se tiene siempre es que es un desarrollado, es que el futbolista carece de muchas oportunidades, y que después viene la parte social, que en todos lados existen los estigmas, que es peligroso, que el Centroamérica no se vive muy bien, porque yo me atrevo a decir que hay futbolistas en tercera división de España que no ganan lo que ganarían acá, con el talento que tienen, y cuando uno medio les menciona, mira que en Centroamérica vos tenés nivel para jugar allá, ¿qué te parecería si de pronto hablo con algún entrenador y voy a hacer una prueba, o mandamos tu vídeo, un apoyo simplemente, y todos empiezan a cuestionar lo que es la vida en Centroamérica un poco. Se crea en la parte de seguridad, en la parte económica, a pesar que los cremas de comunicaciones o el mismo Zaprisa tienen salarios mucho más altos que equipos de tercera. Vamos a hacer otra pausa comercial, el tiempo corre y bueno, pues se nos hace cortísimo el programa, vamos a hacer una segunda pausa comercial, cuando regresemos seguiremos hablando de este tema, centroamericanos, cómo nos ven en Europa, el éxito que va teniendo Alex Vendaña, en España, en donde ya consigue la licencia UEFA A, y además de eso, ¿por qué no? Es buen momento para hablar también de lo que se viene, que es el reinicio de las eliminatorias en septiembre, rumbo a Rusia 2018, eso después de la siguiente pausa. ¡Gracias!